Nueve grupos altamente vulnerables, Eduardo, altamente vulnerables a los que hay que echarle la mano y no solamente como un favor, sino como una gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como Estado, ¿no? Hay dos grupos en particular que me preocupan mucho, creo que le preocupan a la mayoría de los mexicanos, es el de los niños y el de los indígenas, no sé si tú estés de acuerdo. Y dos casos se vieron recientemente que han llamado muchísimo la atención en los medios de comunicación. Tenemos, por ejemplo, el caso de las tres mujeres indígenas de News y tenemos el caso de los niños que se están muriendo en las calles, víctimas de mucha gente adulta quizá que los somete, que los agrede y que los asesina, ¿no? El primer caso, ¿te acuerdas que hace aproximadamente unos días, una semana, encontraron en una delegación política, en la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, a una niña entre los dos y los quince años de edad, golpeada, sometida, intoxicada, descalza, abandonada, abandonada a su suerte, ¿no? Y poco se habló, y poco se habló, bueno, fue llevada al anfiteatro y todo lo demás, pero poco se habló de lo que hacemos nosotros como ciudadanos y como Estado, y como Estado para ir al rescate de todos estos niños. Cuarenta millones de personas en este país, Eduardo, cuarenta millones de personas son menores de diecisiete años. De diecisiete años. Eso significa que por lo menos cuatro millones, de acuerdo con las estadísticas, cuatro millones de niños viven en condiciones de extrema pobreza. O sea, no tienen absolutamente nada y carecen de los satisfactores básicos. Eso es preocupante, ¿no? Cuatro millones, más de cuatro millones de niños, este... están viviendo en la pobreza extrema. De esos cuatro millones de niños, la mitad, la mitad, dos millones, trabaja. Está dedicada a trabajar. Está dedicada a trabajar en las calles, vendiendo cosas. Y están descuidados por sus padres. Aquí es donde nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país? Que estamos yendo muy lentamente al rescate de nuestros pequeños. Y, bueno, de todos los grupos vulnerables. Pero, ¿qué pasa con nuestras niñas? ¿Qué estamos haciendo por nuestra infancia? ¿No? Eso es. Son estadísticas muy elevadas. Sin lugar a dudas, cuarenta millones de personas menores de diecisiete años, pues estamos hablando de jovencitos, ¿no? De niños. Y hace falta, sin lugar a dudas, políticas públicas más claras que vayan enfocadas no solo a esta etapa, el merancona, sino al desarrollo de todas estas personas, porque de los diecisiete a los dieciocho, a los veinticinco, a los treinta y cinco, a los cincuenta, a los sesenta, a los ochenta, debe estar perfectamente planificado por el Estado mexicano. Sin lugar a dudas, es un tema al que le debemos poner el dedo en la llaga y no permitir que se cierre. Si te parece, le vamos a dar seguimiento, Elmer Ancona. Perfecto. Me parece muy bien. Imagínate, ahorita que se está hablando de las deportaciones, 11 mil niños mexicanos han sido deportados de Estados Unidos, ¿no? O sea, 11 mil niños, ¿no? No acompañados por adultos. O sea, es una cantidad realmente que debe preocuparnos. Sí, y lo que sucede normalmente en México es que hay un plan A, pero el B, el C y el D ni se lo imaginan, ¿no? Vamos a darle seguimiento. Muchísimas gracias, Elmer, por tu colaboración y tus comentarios. Gracias, Eduardo. Estamos pendientes, nos escuchamos la próxima semana. Elmer Ancona, periodista. Le voy a decir que Elmer tiene una trayectoria dentro del medio periodístico. Ha sido director de varias revistas, publicaciones, entre ellas en el periódico Excelsior como editor, en Notimex como director de información y colaborador de este espacio. Vámonos.